Eh, estaba, eh, pues soy una persona sensible en sí, soy una persona que... Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Jesús Mendoza responde luego de aparecer llorando en sus redes sociales. Por medio de sus redes sociales, el cantante Jesús Mendoza habló sobre su reciente polémica donde se le vio reaparecer en una transmisión en vivo, llorando por la situación que mantiene con su hijo. Oigan, ayer, ayer me puse muy sentimental, muy sensible con la canción que estaba grabando. Eh, estaba, eh, pues soy una persona sensible en sí, soy una persona que... El cantante dijo sentirse mejor luego del trago amargo que tuvo que pasar el día de ayer. Soy muy real, eh, no ha sido fácil para mí, y, y créanme que le he estado echando muchas ganas. Todos los días, pues es algo diferente, es algo nuevo. Eh, nunca había pasado por algo así, ¿saben? Eh, eh, últimamente, eh, he estado, pues, triste y con estas canciones, pues más, ¿no? Yo creo que las canciones, este, eh, que llegan al corazón, las canciones que, que realmente, eh, son esos que, que, que llevan una historia, un mensaje, es algo que creo que la gente, pues, me puede entender. El cantante agradeció el sinfín de mensajes que recibió por parte de sus fanáticos, quienes lo han apoyado incondicionalmente. Este, eh, yo sigo aquí echándole ganas, no hay de otra, tenemos que, que, que darle con todo, porque la vida continúa, y es muy bonita, ¿verdad? ¿O qué no? ¿Qué me dice la gente? Sobre la reacción que tuvieron sus padres y su familia, el cantante también reaccionó. No más que cuando, de hecho, estaba cantando la canción, me puse sensible, luego, luego, pues, cuando la escuché completa, es cuando, pues, me quebranté, ¿me entienden? Me agüité y, pues, mis papás me hablaron, estaban bien preocupados, me habló, todo el mundo me habló ayer, eh, preocupados, y, y créanme que me duele hacerle este tipo de, de daño, pues, no nomás a mí, pero ya me duelen mucho mis papás también. O sea, a ellos no les gusta verme así, ellos quieren verme bien, y, y mi papá andaba preocupado ayer, estaba, de hecho, pues, mi mamá, imagínense. ¿Sí me entienden? Dice, a mí la canción que le hiciste a tu bebé, eres un, eres igual de sensible, sentimental que yo. Te mando un besote y un fuerte abrazo, muchas gracias. Pues sí, voy a sacar una canción que se llama El hombre que más te amó, eh, que va con mucho cariño, pues, para mi hijo. La vamos a estar sacando más adelante, ahorita, pues, obviamente, este, estamos, seguimos arreglando estos problemas.